¡Voy! Sofía. Me gustas mucho. Y siempre me has gustado. Te pasas detectando señales a kilómetros de distancia. No puedes descifrar los que tienes enfrente. Me sentí como uno de mis satélites. Extraviada en medio de la nada. Creo que estoy enamorada. Esas cosas pasan. De eso se trata la vida. Ensuciarse. Crémelo.